hola mis chicos cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy les voy a mostrar mis labiales recomendados para pieles medias a morenas espero esto les guste y les sea muy útil es un vídeo que me han pedido varias veces y que me han recomendado hacer también de verdad me encanta cómo se ven estos labiales en pieles medias y un poco más oscuras recuerden que hay un botón rojo para que se suscriban también pueden ir a ver este y muchos otros maquillajes en mi instagram y sin nada más que decir es hora de que yo diga let's go y bueno mis chicos lo primero que se deben estar preguntando creo yo es cuál labial yo he puesto en este momento y les confieso que son dos si ustedes me conocen de hace tiempo van a saber que me encanta combinar los labiales porque hay algunos que no nos quedan bien de primerazo y dentro de los que les voy a mostrar hay algunos que pueden resultar así que yo también les voy a dar algunos trucos que ya en un vídeo de hace mucho mucho tiempo les di para que estos labiales con un empujoncito no sirvan desde que yo vi este labial de aquí la cota de ame cosmetics yo dije de pronto me va a quedar tan lindo como yo creo ojalá me quede bien bueno me hice muchas ilusiones pero verdaderamente por sí solo creo que no es un color que me favorezca mucho y eso pienso que puede ser también para otras personas de mi tono de piel o un poco más oscuros porque puede resultar muy claro y al tener su tono naranja va a hacer que nos veamos un poco enfermas así que yo lo que hago es combinarlo con este que este es mi comodín favorito es amanda de ame cosmetics yo lo uso solo lo combino con todos los labiales y de verdad lo arreglo completamente esta combinación es la que llevo puesta en este momento y ya ustedes deciden que tanto quieren de cada uno ahorita se veía un poco más amanda y en este punto se ve más dakota pero sigue viéndose bonito realmente si me lo aplico solo no se ve como tan lindo no me resalta tanto que cuando lo aplico junto con este o quizás con un delineador café que ahorita les voy a sugerir cuál es les hablaba de un delineador café y es este de Atenea les voy a dejar la referencia si la encuentro por aquí si no estoy mal es LG21 así se ve por sí solo pero a mí generalmente me gusta combinarlo con este que es Arequipe de Vogue Cosméticos porque este también es un nude muy lindo pero que nos puede quedar demasiado claro así que a mí me gusta aplicarlo aquí en el centro para que los labios se vean un poquito más claritos no tanto café oscuro sino más un nude neutro algo hacia lo café y por este tono me preguntaron muchísimo que cuál era y bueno aquí les muestro cuál es la combinación otro delineador que tengo para recomendarles es este que tengo puesto ahorita es en el tono Mahogany de SP Pro es un tono súper bonito que perfectamente pueden usar solo pero a mí me gusta combinarlo con este gloss de aquí que es de I Love Pinch en el tono Queen es un tono súper bonito pero este gloss no se los recomiendo que lo usen solo porque a pesar de que el color es muy bonito y les va a quedar bien tiene un pequeño problema y es que a pesar de ser tan pigmentado y que se puede usar solo si lo usas de esa manera se te puede empezar a acumular el gloss en esta esquina de acá y se va a empezar a ver blanco una cosa asquerosa por eso yo siempre lo uso encima de otro labial o delineador y esto ayuda a que no le pase eso si lo notan este labial es un tono un poco parecido al delineador Mahogany de SP Pro pero es este de aquí el colorísimo en barra en el tono chocolate de Vogue Cosméticos que es un labial súper lindo que yo siempre les he recomendado aquí en el canal este de verdad les va a quedar bien por sí solo y si a ustedes les gustan los tonos cafés y más o menos oscuros en sus labios esto es genial además que este es otro que ustedes pueden combinar con otros de sus labiales que no les queden tan bien o que les queden muy claros esta sección que acabamos de pasar es de los nudes un poquito más cafés o tirando a naranja y esta sección que les voy a mostrar ahora tiene algo más que ver con los rosas y un poco lilas este tono de aquí es definitivamente muy rosa es canela yo creo que ustedes los conocen este es de la moda natural de Vogue Cosméticos es un colorísimo líquido queda muy muy bonito en los labios es como el color de tus labios pero mejor sin embargo si ustedes son un poco más oscuras que yo quizás les quede muy fusiado como muy fosforescente o bueno si no les gusta como les queda el tono pueden hacer el truco que les enseñé con el primer labial aplicarle un poco de un tono café y así va a cambiar la tonalidad y ya no se va a ver como tan encendido sino algo un poco más nude y más parecido al tono de sus labios otro recomendado súper chévere es este labial líquido mate de Atenea este es en el tono LG19 así que creo que el delineador café que les mostré es LG21 lo que pasa es que aquí no tiene nombre sino que está en la caja y pues la caja ya murió hace rato este es un tono que siento que es muy favorecedor que pone toda la atención en los labios sin necesidad de que sea un rojo o algo demasiado llamativo que no vaya con la personalidad de las que son más tranquilas y esto por supuesto no quiere decir que ustedes no puedan usar morados, rojos o el color que a ustedes se les ocurra independientemente del tono de su piel estos simplemente son recomendados y ustedes más que todo están viendo Nuts porque son en los que más nos surgen dudas y en los que generalmente más nos equivocamos al comprar este labial de aquí tiene muy buena duración siento que no se cae tan rápido y además cuando se cae no se viene a pedacitos como a algunos les pasa dejando unos espacios súper feos sobre todo en la zona interna de los labios a este no le pasa eso y además es un tono bastante bonito este de aquí es un nude frío, es el tono Leila de Ame Cosméticos como lo ven es más lila que rosa y esto es simplemente una opción alternativa para las que les gusten más este tipo de tonos fríos o que quieran combinar con los ojos un tono frío como ya les he dicho y repetido en este video varias veces lo pueden combinar con un tono café y así bajarle un poquito como a la intensidad de lo frío si ustedes creen que no les pega bien con su piel simplemente hacen eso y créanme que va a cambiar yo aquí le apliqué un poco del tono Amanda desde el principio y como ustedes ven baja un poquito la intensidad pero sigue siendo un tono frío y esas son tonalidades a las que generalmente les tenemos miedo por nuestro tono de piel porque generalmente somos más cálidas que frías pero sin embargo va a resaltar muchísimo en nuestros labios y si se arriesgan se les va a ver súper lindo este tono de aquí es un delineador muy parecido al tono Canela de Bogue pero es palo de rosa de Sammy Cosmetics y yo creo que este ya se los he recomendado otras veces es un tono rosa súper lindo y que sirve para ponerlo por sí solo o de base para otros labiales con su tono rosado es un lápiz que no es de los más suaves pero se destaca por la pigmentación que tiene tan brutal y esto les va a ayudar a definir los labios súper bien además está este tono que la verdad ha sido de mis favoritos últimamente no solamente por la fórmula que ustedes ya saben que amo que es de Ame Cosméticos sino por el tono es un tono súper lindo es uno de sus nuevos tonos se llama Agatha y lo he visto tanto en pieles blancas como en pieles negras y se ve divino a todas nos queda bien es un labial súper lindo y como plus les voy a mostrar mis tres rojos favoritos aunque estos no me los voy a aplicar en los labios porque quitarse estos labiales es casi imposible la duración es excelente y se absorben demasiado bien en los labios así que si me pongo a quitarmelos ahorita me voy a quedar sin labios si vemos a Fer es un rojo oscuro un poco más como manzana roja así ya es un rojo súper profundo siento que este tono le queda bien a cualquier tipo de piel que se les va a ver espectacular para mí al menos en mí este es mi rojo perfecto Diva Nova de Ame es un poco más fosforescente por decirlo así y algo más naranja es un tono con el que van a llamar la atención sí o sí yo tengo fotos con este que también les voy a dejar por aquí para que ustedes las vean y es un tono al que yo a veces le tengo miedo pero que se ve espectacular y resalta nuestro tono de piel muy lindo y además está Romance que es un rojo más frío como color manzana pero la manzana como ideal la que vemos de pronto en fotos ese es el tono de este a veces parece un poco fucsia no sé ustedes cómo lo vayan a estar percibiendo ahí por las luces como van a estar viendo ahí los tres son diferentes y les van a quedar de diferentes maneras dependiendo de su tono de piel y de qué tan oscura sea sin embargo los tres son unos rojos súper lindos y listo mis chicos eso fue todo por hoy espero esto les haya gustado sé que fueron bastantes labiales pero yo sé también que les encantan las recomendaciones así y en especial de labiales esos videos siempre los ven mucho recuerden que hay un botón rojo para que se suscriban muchas gracias por ver mucho amor para ustedes nos vemos en un próximo video Bye Chau 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 Chau